¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Orenses. Viernes 11 de diciembre de 2020, una jornada que nos dejan los siguientes titulares. El comité clínico suavizó las restricciones en Rivadavia y Shinzo y las endureció en Arrua y Sarreaus. Además, mantiene vigilancia especial en Berín y Obarco. Investigadores del CSIC se desplazaron hoy hasta la Catedral de Ourense para analizar los cuatro anillos encontrados en San Estebo. Las lluvias caídas y la nieve derretida aumenta el caudal de los ríos de la provincia. Obarco y Baños de Molgas ya sufrieron las primeras crecidas, que irán a más en los próximos días. Comenzamos. El comité clínico suavizó las restricciones en Rivadavia y Shinzo y las endurece en Arrua y Sarreaus. Además, mantiene en vigilancia especial a Berín y Obarco. La ciudad tiene una incidencia a 14 días de 96 casos. Rivadavia y Shinzo de Limia son los concellos sobrensanos que relajan sus restricciones. Ambos bajan al nivel mínimo, se termina el cierre perimetral y la hostelería amplía su horario. Es el que tiene la mayoría de los concellos gallegos. En él, la hostelería puede abrir hasta las 11 de la noche, con el 50% de aforo en interior y 75% en terrazas. Las reuniones pueden ser de hasta seis personas no convivientes. El perímetro de estos municipios ya queda abierto. En el lado contrario, Sarreaus y Arrua, la mala evolución de la pandemia los eleva al nivel medio-alto de restricciones. En él, las reuniones se reducen a cuatro personas, se mantiene el perímetro cerrado y la hostelería solo abre hasta las 5 de la tarde. En el interior, el aforo es del 30% y del 50% en terraza. En el caso de Arrua, 1.400 vecinos están convocados a un cribado masivo este domingo. Por su parte, la ciudad tiene una evolución favorable, una incidencia a 14 días de 96 casos. El comité clínico mantiene bajo vigilancia especial a los concellos ourensanos de Berín y Obarco. Ourense reduce de forma considerable su número de hospitalizados. Son ahora 26 en planta y 2 en la unidad de cuidados intensivos. Los hospitales de la provincia han recibido un alivio considerable en las últimas horas en lo referente a los casos de coronavirus. Según los últimos datos ofrecidos por el Sergas, Ourense encifra este viernes en 28 las personas hospitalizadas, lo que supone nueve pacientes menos que el día anterior, la mayor bajada en los últimos 10 días. De los pacientes ingresados, dos se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, uno menos que ayer, y 26 en planta, 22 en el Chuo, cuatro en Obarco y dos en Berín. La otra cara de la moneda la encontramos en la cifra de casos activos, que este viernes registra su primer repunte desde hace más de un mes. En concreto, en Ourense hay 383 contagios activos, 19 más que ayer. En las últimas horas se han registrado 37 nuevos contagios y 18 altas, sin ningún nuevo fallecimiento. A Dirección General de Saúde, publicada a Consellería de Sanidad, informó una súa última actualización que o número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 5.684, deles 1.093 son da área da Coruña, 571 da de Lugo, 383 da de Urense, 839 da de Pontevedra, 1.401 da área de Vigo, 824 da de Santiago e 573 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 51 están en unidades de cuidados intensivos, 309 en unidades de hospitalización e 5.324 nos seus domicilios. Por lo de agora en Galicia hay un total de 48.748 persoas curadas, registrándose 1.293 falecementos. O número de PCRs realizadas a todo de agora es de 967.614. El apoyo de los niños a los sanitarios no decrece con el paso de los meses. Alumnos de tres colegios enviaron cartas de ánimo tanto a profesionales como a pacientes del CHUO y también elementos navideños para decorar el centro hospitalario. Ya no hay aplausos a las 8 de la tarde como en el inicio de la pandemia, pero todavía son muchos los que reconocen la labor de los profesionales sanitarios durante la misma y no se olvidan de ellos. Es el caso de los alumnos de los colegios Albino Núñez de Opino, Virgida Saleta de San Cristobo de Cea y el CEIP Antonio Carpintero de Arbo, que decidieron animar tanto a sanitarios como a pacientes sus navidades, enviando cartas de apoyo y muchos elementos navideños que han ayudado a decorar la quinta planta norte del Hospital Universitario de Ourense. El resultado salta a la vista y el gesto no pasó desapercibido para los profesionales que quisieron agradecerlo en forma de mensaje. Desde la quinta norte queremos agradecer al Colegio de Cea, a los niños y niñas, por su precioso villancico que nos han dedicado y por la decoración navideña que tenemos puesta en la unidad. Muchas gracias y feliz Navidad. Gracias. Investigadores 12 SIC estiveron hoxe en la Catedral de Ourense analizando os catro anéis atopados en Santo Estebo. Un equipo interdisciplinar 12 SIC traballa no estudo dos anéis atopados en Santo Estebo. Donde hay especialistas desde joyas antiguas, en piedras, en metales, incluso en telas antiguas, con lo cual permite una respuesta, digamos, coral a muchas preguntas y probablemente se publicará un estudio donde ya explicarán un poco, digamos, la riqueza. Tanto lo que ha empezado a salir es que, por ejemplo, que estos anillos estaban dorados, son de plata en gran parte, pero van estudiando ahora desde el tipo de fusión, las incisiones que tienen, es interesante. Ese estudio comeza en este microscopio digital, donde a investigadora Terés Martín comproba os detalles de cada un dos anéis, a súa forma, cómo estaban feitos e os puntos máis interesantes. Para saber, se son ou non, os anéis milagreiros dos nove bispos de Santo Estebo, hay que situarlos no tempo, ainda que é imposible calcular unha data exacta. Non nos facemos unha pregunta así, de directa, sino intentar entender como se ha hecho, de que materias, que forma tiene, para compararlo con outros, que luego, quizá nos dé la fecha, pero, por ejemplo, isto non tiene nada de materia orgánica, por lo tanto, carbono 14 ou cualquier cosa que podría dar unha fecha, eso non existe, pero por la composición y, sobre todo, por la forma, por el tipo de decoración, pues podemos llegar a, quizá, un siglo de fecha, pero fecha, fecha, no. Trátase de obter a maior información posible sobre cada unha das pezas e tentar entender onde poderon ser elaboradas, con que técnicas, calé a súa relevancia e cuestións como a que contacto cultural poden estar revelando. La parte que yo estoy haciendo es un estudio analítico mediante fluorescencia de rayos X, que é unha técnica que nos permite determinar a composición elemental de las piezas, saber, básicamente, a materia prima que se utilizou para elaborarlas e, luego, tamén, para decorarlas o darles apariencia externa. En este caso, el primer anillo que hemos empezado a estudiar, hemos visto que é un anillo de plata, pero que se le do todo posteriormente de un dorado, de unha apariencia áurea, mediante unha técnica de dorado superficial, que é o amalgama de mercurio. Pero non só se analizan os anéis, tamén ten especial importancia a bolsiña na que se atoparon. A investigación pasa agora a formar parte dun importante proxecto. Isto forma parte de unha investigación máis amplia sobre os tesoros eclesiásticos. Isto é un proxecto que estou dirigindo, que está financiado por o Estado, e somos un equipo de 15 persoas de seis países, e hemos trabajado antes, por exemplo, en San Isidro de León e en outros tesoros eclesiásticos, vendo as piezas, vendo como se han traído de diferentes partes, que conexións nos indican, por exemplo, con o mundo dos vikingos, o mundo andalusí, hasta Egipto, casi hasta China. Entón, son piezas de muchas partes. Ningún dos dous investigadores coñecía a historia dos anéis. Agora están implicados na resolución deses misterios que os rodean. E isto que nos ha aparecido agora é unha guinda, é maravilhoso tener un extra moi desconocido. A Policía Nacional detuvo a dos hombres por un delito de tráfico de drogas tras intervenirles máis de un kilo de cocaína, además de diferentes cantidades de hachís y marihuana, tras pasar a disposición judicial ingresaron en prisión. Agentes de la Policía Nacional de Urense detuvieron a dos hombres presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Os agentes les intervinieron en el momento de la detención un paquete que contenía un total de un kilo de cocaína, un envoltorio con un gramo de heroína y tres terminales telefónicos. Posteriormente se realizaron dos registros en el domicilio y el garaje de uno de los detenidos, donde se intervinieron un total de 147 gramos de cocaína más, 400 gramos de hachís, 1.774 gramos de marihuana, 31 gramos de sustancia de corte y 7.580 euros. Los detenidos son un hombre de 39 años de edad natural de Urense, constándole dos detenciones anteriores y un hombre de 54 años de Vila García de Arousa, al que no le constaban detenciones anteriores, pasaron a disposición judicial ingresando en prisión. Las lluvias caídas en los últimos días han provocado ya el aumento del caudal de varios ríos en la provincia. En Obarco, el Paseo del Malecón ya amaneció cubierto de agua por la crecida del Sil. También en Baños de Molgas, Guayariz, el Arnoia ha aumentado considerablemente su caudal. El temporal de nieve y de lluvia provocó la subida del río Sil, que llegó a salirse de su cauce en el Paseo del Malecón, en Obarco de Valdehorras, obligando a la policía local a cerrar los accesos a la orilla del río. La gran cantidad de agua caída en los últimos días también afectó a otros ríos, como el Seares, que llegó a desbordarse a su paso por Abeiga. Por su parte, el río Arnoia, en Baños de Molgas, entra en prealerta según la Confederación Hidrográfica del Miño Sil y confirman desde Protección Civil que la carretera, que va a Os Milagros, desde la localidad, ya está cortada al tráfico por inundación. El aumento del caudal de este río es también visible en la localidad de Ayariz. En 2018, pecharon a provincia durense 170 establecementos de pequeno comercio, o que o mesmo, un cada dos días, unha situación que o BNGA quiere frear. O BNGA pon en marcha unha campaña de apoio ao comercio local e os produtos galegos que leva por lema Mellor Local, Mellor Galego. Pidenlle as administracións que tomen parte no Concello, solicitarán a posta en marcha dunha serie de medidas incluídas xa no Plan de Emprego aprobado a Llanos. Mais somos conscientes de que estamos nun momento crucial, somos conscientes de que esta situación necesita que se movilice o maior número de recursos posibles. O Concello de Burense ten un gran número de recursos, ten un importante número de recursos a través do remanente, mais os recursos son limitados. E, polo tanto, temos que xestionálos da maneira máis eficaz e da maneira máis eficiente e, sobre todo, con enormes responsabilidades. O Pleno da Deputación levarán unha serie de medidas que van máis alá da política de inmediatez. O que solicitamos é unha elaboración dun censo de productores locais de cada un dos Consellos da provincia que permita, ao mesmo tempo, fomentar o conhecemento dos nosos productores, darlle a difusión entre a veciñanza e os comercios locais, favorecendo as sinérxias entre os mesmos. Fomentando ese tecido productivo e comercial local por todos aqueles medios que se sean posibles. No ámbito autonómico piden o fomento da producción galega do etiquetado en galego. A aposta polos mercados locais e o impulso para fomentar unha gran plataforma de venda online para estes productos e unha forte aposta polo comercio de proximidade. Pero hai que establecer unha serie de medidas a longo prazo para que este pequeno comercio poda manterse nun contexto de altísima competitividade e de competitividade ademais non sempre sana como que estamos a vivir. O portavoz municipal do BNG volve a pedirle ao Partido Popular que asine a moción de censura e se poña a un lado. O que sí reflicte isto é unha situación de caos total e absoluto e que demostra que alguén non se está tomando as cousas en serio. Non é posible que a situación do Concello continue por estes derroteiros que ten a responsabilidade de impedir que isto se perpetúe no tempo do Partido Popular e espero que despois disto hagas que o Partido Popular queira blindar a Jaco definitivamente que dá a sensación de que é así porque ahora mismo o debate está en torno a quen impongo o seu relato entre Partido Popular e Partido Socialista de quen ten a maior culpa nesta situación non é o que le pedimos e o que le vamos dicindo desde o primeiro dos días é que a situación é moi doada moción de censura e que goberne a forza máis votada. Se o Partido Popular le quere facer un favor a Urense e nos quere facer un favor as veciñas e veciños pois que demostre que é xeneroso asinando a moción de censura e pondo a un lado. Os críticos de Democracia Urensana presentaron durante la mañana de hoy su solicitud para reintegrarse en el grupo tanto del Concello de Urense como de la Diputación Provincial. Lo hacen tras el autojudicial en el que la jueza impone medidas cautelares, suspende provisionalmente la asamblea en la que fueron expulsados e impone el pago de las costas a la formación de Jacome al entender que se extralimitó al declarar transfugas a María Teresa Rodríguez, Miguel Caride y María Dibuja. Bruno Cardeñosa, director del programa radiofónico La Rosa de los Vientos de Onda Cero, fue el protagonista de una nueva edición del Foro La Región con su ponencia sobre la cara B de la pandemia. Bruno Cardeñosa, director del programa radiofónico La Rosa de los Vientos de Onda Cero, presentó en el Centro Cultural Marcos Valcárcel su ponencia La Cara B de la Pandemia dentro del ciclo de conferencias del Foro La Región. Cardeñosa comenzó su intervención subrayando la necesidad de que el periodismo sirva para agitar conciencias. Una de sus mayores preocupaciones es si recuperaremos el estado de derecho cuando la salud no esté en peligro y el director de La Rosa de los Vientos lamentó el poder que han tenido los bulos para crear opinión. Alguien ha provocado un trastorno en la gente con las creencias ilógicas con los mitos, con los bulos. Hay algunos que no sabes cómo la gente se los ha podido llegar a creer. Gente que pensaba que era seria, que era rigurosa, que tenía sentido común, que tenía inteligencia y se han creído lo del 5G, por ejemplo, que la pandemia tiene que ver con el 5G o que se han creído que las vacunas tienen efectos secundarios, que tienen, claro, como todas las vacunas y los mismos efectos que todas las vacunas, que se han experimentado muy rápido, se han experimentado igual de rápido que todas las vacunas, pero con más gente, con más inversión, pues menos tiempo. Es lógico, incluso si hay que hacer alguna crítica es que igual han sido demasiado lentas para toda la inversión y toda la gente que estaba trabajando en ella. Analizar las claves para la reactivación del turismo activo y deportivo y aprovechar las oportunidades surgidas de los cambios en los intereses y necesidades del viajero que ha provocado la pandemia, estos serán los objetivos del II Congreso Ibérico de Turismo Deportivo, que se celebrará los días 16 y 17 de diciembre en formato híbrido, pudiendo seguirse presencialmente desde Spourense o de forma virtual. Este evento contará con la participación de 25 expertos de España y Portugal, que también presentarán los distintos protocolos y recomendaciones para celebrar eventos y competiciones deportivas que integren todas las medidas preventivas para garantizar la seguridad. Es todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Les dejamos con la información deportiva. Que pasen un buen fin de semana. As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. A base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, un avase de ouro. Comenzamos el tiempo para la información deportiva y noticias oures. Este fin de semana tenemos derbi de fútbol sala. En el Paco Paz se enfrentan el Envialia y el Ciudad de las Burgas. Los dos necesitan los puntos. Ores Envialia y Ciudad de las Burgas firmarán mañana un nuevo capítulo de los derbi-ourensanos en la máxima categoría nacional del fútbol sala femenino. Ninguno de los dos llegan en un buen momento y para ambos son tres puntos clave en sus respectivos objetivos. Las de Morenig no pueden seguir dejándose puntos con los cuatro primeros clasificados y las de Manolo Codeso todavía no han ganado un partido y los equipos que las preceden son cada vez menos. Sara Moreno sigue siendo la única baja en las pontinas y en las locales no estará la portera suplente Usia. Y además en tercera división de nuevo jornada apasionante por la mañana el domingo juega el Ourense Club de Fútbol por la tarde Barco Arenteiro y Unión Deportiva Ourense. El Ourense Club de Fútbol es el encargado de alzar el telón en una nueva jornada de la tercera división. El equipo entrenado por Rubén Domínguez ha conseguido sacudirse su mal inicio de temporada y el domingo ante el Pontella busca tres puntos que lo acerquen ya al furgón intermedio de la clasificación. El Diocouto será el único partido que se juegue por la mañana para la tarde quedan otros tres con representación ourensana empezando por un arenteiro que va a la caza y captura de la rosa y del liderato del grupo. Los verdes reciben al rápido de Bouzas. Para Unión Deportiva Ourense y Barco toca viajar. Los de Fernando Curras regresan al campo del ascenso a Atios y los de Valdehorras tratarán de romper ante el Choco su mala dinámica. Con fútbol despedimos los deportes por hoy. Los dejamos con la previsión meteorológica que pasen un buen fin de semana. Adiós. As cousas non son como rematan son como comezan. A base de todo é o esforzo o traballo a base de todo está na casa. Na cociña como no deporte o importante é a base. Aceites Abril unha base de ouro. Hoy cubierto disminuyendo a nuboso con lluvias y chubascos generalizados disminuyendo a partir del mediodía temperaturas con cambios ligeros con mínimas al final del día y viento de componente oeste. El sábado Galicia se mantendrá bajo la influencia de los vientos de componente oeste que traerán aire húmedo. Así comenzaremos la jornada con nubes bajas con posibilidad de alguna lluvia débil y los cielos se quedarán parcialmente nubosos durante el día. El domingo se espera la llegada de un frente por el oeste por la noche lo que nos traerá una jornada de cielos más nublados cuanto más al oeste con lluvias en la fachada atlántica y lluvias generalizadas localmente fuertes por la noche. En la provincia el sábado nuboso cubierto disminuyendo por la tarde y volviendo a aumentar al final del día. No se descarta alguna lluvia débil dispersa de madrugada y por la mañana. ¡Gracias!